Ahora tenemos la ponencia de Verónica Tell y Iván Ruiz. Verónica es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el CONICET en Argentina. Iván es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Gracias, buenas tardes. Solo una presentación muy breve, este trabajo, que es una colaboración con Verónica de la UBA, es parte de una reflexión que estamos llevando a cabo y que inició en torno a una invitación que nos hizo la revista Cayana, que es una revista argentina de arte y cultura visual, para preparar un dossier sobre fotografía. Y lo que tenemos en común, Verónica y yo, es una preocupación por un aspecto teórico, pensar a la fotografía desde su condición, justamente, como lo decía Rosalind Krauss, como objeto teórico, como lo fotográfico. Entonces, esto es un resultado parcial de esa búsqueda. En las últimas líneas de la tercera entrega de la pequeña historia de la fotografía, publicada en 1931, Barton Benjamin enumeraba una serie de cuestiones, de cuestionamientos, realizados sobre la entonces nueva técnica de reproducción, y construía a partir de estos una metáfora relampagueante. A 90 años de la invención del daguerrotipo, Benjamin se ubicaba en una distancia desde donde observaba cómo las transformaciones de la fotografía introducían en su presente una descarga de tensiones históricas. Como sabemos, el relámpago es una metáfora central en la discursividad de Benjamin, en la medida en que ahí se fragua la relación del presente respecto del pasado. No como continuidad, sino como un centelleo en donde, cito, el pasado solo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad. Cierro. Nos separan más de 80 años desde esta enunciación, y a pesar de las profundas transformaciones del medio fotográfico, la descarga de tensiones históricas que esta técnica de reproducción ha suscitado, desde sus orígenes hasta nuestros días, continúa ejerciendo sobre nuestra mirada fascinación y desconcierto, certidumbre y desconfianza. Trayectorias complejas que, a decir de John Tagg, nos ubican en la significación fotográfica, en el umbral del todo y la nada. Sin duda, estos efectos de sentido han sido potenciados por el carácter errante, no precisamente de la fotografía, sino de lo fotográfico. Fórmula propuesta por Rosarin Krauss para plantear a la fotografía misma como objeto teórico. Es bajo esta perspectiva que nos interesa reflexionar sobre la especificidad de la fotografía, solo que ahora tomando en consideración la mediación estética generada a raíz de sus desplazamientos hacia otras zonas de producción de lo sensible. Nuestro campo de análisis está constituido por un corpus de obras de fotógrafos y artistas de Argentina y México, artistas contemporáneos, a partir de las que nos interesa poner sobre relieve a la fotografía como medio específico, como materialidad y visualidad de errantes. Lo relevante de estas piezas reside en el despliegue de una serie de estrategias y operaciones técnicas conceptuales, en donde es posible reconocer un cuestionamiento al medio fotográfico, en particular a la huella de realidad que condicionó desde sus orígenes su eficacia simbólica, relegándole en las artes visuales dentro de lo que Rosarin Krauss denominó formas miméticas bajas, en oposición a las artes miméticas nobles. Como lo veremos a continuación, en los desplazamientos que trazaremos, la conexión física con la realidad se manifiesta a través de huellas de naturaleza diversa, fotoquímicas, digitales, táctiles y corporales, a partir de las cuales destacaremos cómo la fotografía tensa en relampagueos sucesivos a la imagen con la historia, conformando con ello su condición contemporánea dentro de nuestras imágenes técnicas. La exposición Proyecto Juárez, presentada en Ciudad de México en 2010 y posteriormente en Madrid en 2011, fue el resultado de dos años de trabajo en Ciudad Juárez, lugar en donde se ha registrado, desde principios de los 90, un alto índice de feminicidios. Crímenes de odio, que a decir de Rita Laura Segato, están caracterizados por la dimensión expresiva que los asesinos inscriben en el cuerpo femenino. La curaduría, a cargo de Mariana David, no estaba enfocada exclusivamente en una problemática de género, pues más bien le interesaba entender cómo en esa ciudad fronteriza, la violencia se integra en una trama compleja, con procesos de globalización e industrialización. Una de las pocas piezas referidas directamente a los feminicidios fue sin título, retrato de 450 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, realizada por Artemio. A partir de cifras oficiales proporcionadas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Ciudad Juárez, Conabim, Artebio realizó una operación material conceptual. Excavó un hueco en el desierto de la ciudad fronteriza y extrajo 23 toneladas de tierra, cifra que hizo coincidir en volumen con el peso total de los cadáveres de mujeres reportadas en el informe de Conabim. Posteriormente la tierra se trasladó por vía terrestre a la Ciudad de México y fue colocada como una montaña de arena en la esquina de una de las salas de exhibición del Museo de Arte Carrillo Gil, a manera de instalación. El primer rasgo que destaca en la pieza de Artemio es su alusión textual al género del retrato, el cual se identifica tradicionalmente por un reconocimiento facial gestual. Aunque se trata de un género de linaje pictórico, este retrato de 450 mujeres asesinadas podemos analizarlo a partir de su condición fotográfica, pues conceptualmente se inscribe en un sistema de representación que, como explica Alan Secula con respecto a la relación de la fotografía con el arte del retrato, cito, acelera, populariza y degrada una función tradicional del retrato burgués. En este sentido, el gesto de Artemio es más corrosivo, pues recurre a una colectividad ya en sí marginada para producir un retrato donde la dimensión icónica se encuentra anulada desde la raíz. De esta manera, tanto la negación de los rostros como la ausencia de los cuerpos generan un retrato colectivo en donde no se revela una identidad en particular, esto es el yo, que reclama la mímesis propia del género. En este sentido, la pieza pareciera reiterar el grado de oclusión de los feminicidios. Sin embargo, ejerce otra operación desde las entrañas de la subjetividad colectiva, ahí convocada. En la medida en que pone el descubierto, lo que Jean-Luc Nancy, en la mirada del retrato, reconoce como la estructura del sujeto, su subjetividad, su ser bajo sí, su ser dentro de sí, por consiguiente afuera, atrás o adelante, o sea, su exposición. Cierro cita. El fondo expuesto es la tierra del desierto en donde se han depositado cientos de cadáveres de mujeres aniquiladas. Excavar un hueco en el desierto de Ciudad Juárez y transportar la arena a una sala de exhibición equivale a una exposición en acto que no reproduce ni revela la identidad de las víctimas. De ahí su condición genérica concentrada únicamente en una cifra. Pero sí es capaz de exponer una subjetividad colectiva negada, o más bien ausente. Ahora bien, la paradoja de esta ausencia expuesta reside en su densidad matérica. La equivalencia del volumen de la tierra con el peso de las víctimas pone en escena una estrategia invasiva de materialización, como en su momento lo realizó Christian Boltzanski en dos instalaciones monumentales en el Grand Palais de París y, posteriormente, en el Park Avenue Armory de Nueva York. Tanto en Person como en No Man's Land, ambas realizadas en 2010, la pieza central consistía en una montaña de ropa de 30 toneladas, en una alusión directa a la perturbadora iconografía fotográfica de la Shoah. En particular, las imágenes de las pilas de ropa y zapatos de los judíos que eran encaminados hacia las cámaras de gas para ser exterminados. En esta clara intertextualidad, y volviendo al género del retrato en su especificidad fotográfica, la conexión física con el referente adquiere otra dimensión, en tanto la acumulación de arena encarna a los cadáveres mismos, precisamente como la huella de algo que tuvo vida y sobre la que operó una aniquilación. La huella, entonces, como la presentificación del exterminio, pues aquí lo simbólico entra en una negociación tensa con lo residual, como también ocurre en la serie F, 1992, de la fotógrafa Sophie Rister-Hubert, en donde las marcas de las bombas sobre el desierto de Kuwait constituyen las cicatrices producidas por una máquina de matar. Como Artemio lo hace en su pieza sin título, la argentina Andrea Ostera plantea un juego textual icónico en 22 vistas de la casa de noche, 1997, en donde tampoco vemos lo que esa imagen tendría que representar. Y sin embargo, ahí está, nos dicen ellos, el referente, ahí está lo que presentan. 22 vistas de la casa consisten en 22 Polaroids de un negro uniforme. El dispositivo funcionó, la reacción química tuvo lugar, pero nada frente a la cámara emitió luz. En la oscuridad absoluta la fotografía no registra nada ni ve nada. Ostera silencia la referencialidad, lo icónico se esfuma, la imagen es pura abstracción. Estos pequeños abismos negros, embarcados por el recuadro blanco preconfigurado por Polaroid, conectan con cierta tradición no figurativa que lleva hoy, 2015, ya un siglo, cuadrado negro sobre fondo blanco, de Kassim Malevich. Asimismo, la pieza conecta con otra tradición pictórica que la fotografía recogió y alteró a su vez, la pintura de paisaje y las vedute. Del gesto de Otera resulta una imagen, o la ausencia de ella, cuyo sentido reposa en su estatuto semiológico de índice. Esquivo, por cierto, pues la casa solo está en el título. Por otra parte, la artista repite 22 veces su gesto. La podemos imaginar en la oscuridad total, sin ver nada, fotografiando la casa, obteniendo en un minuto el positivo, que tampoco logra ver, o que ve mal en la escasa luz que la rodea. Frente a la casa, o en una habitación oscura dentro de ella, no lo sabremos, repite la operación 22 veces. Si, como dice Rosalind Krauss, la fotografía es la destructora del ser unitario, en su forma de Polaroid es garante de la unicidad. No obstante, en este atentado suyo contra la visibilidad, Otera alcanza también a trastocar las posiciones de reproducción y multiplicación. Sus 22 imágenes no reproducibles son todas idénticas, de modo tal que esa unicidad deviene serialidad. La imagen individual no bastó, hacía además falta prometer una variación que nos volviera a decepcionar ante el referente invisible. Lo indicial, anunciado en el título y cuestionado en la imagen, se corre hacia el acto fotográfico. Un año más tarde, Otera retoma la idea de 22 vistas en 36 vistas de la casa de noche. Pero ahora no son Polaroids, sino un rollo de película 35 milímetros, que el artista agotó fotografiando una vez más la oscuridad absoluta. Son copias papel y cada una tiene la hora de la toma en números rojos, abajo a la derecha, según el formato preconfigurado de la cámara. Las copias fueron pegadas sobre un soporte blanco conformando un rectángulo y están encapsuladas con un laminado brillante. Así, la incidencia de la luz ambiente genera brillos y reflejos móviles al compás de los desplazamientos del espectador. Una vez más, las vistas prometidas nos defraudan, pero esta vez obtenemos en su lugar una imagen móvil y continua. La fotografía deviene imagen reflectante, demanda movimiento e intervención del cuerpo, trasciende lo visual y deviene experiencia viva en el espacio de exhibición. Tal como lo dice Mitchell, en relación con las imágenes invisibles, ellas presentan su propio material y elementos formales. Ante este referente invisible, lo que emerge es la materialidad en sí y la del tiempo del que está hecha la fotografía. En el caso de Ostera, de esa negrura surge la conexión entre dos tiempos, aquel que le tomó al artista la realización de su obra, marcado por los números rojos, y el nuestro como espectadores, inmediato y virtualmente infinito, en la superficie espejada. De modo semejante, Artemio hacía confluir nuestro tiempo y nuestro espacio con aquel atroz de la muerte de las mujeres. La tierra en que ellas se vieron envueltas, bajo la que fueron sepultadas, está sobre la superficie. Lo que se suponía permanecería oculto, salió la luz. Lo que estaba sepulto surge como montaña matérica en la sala del mismo modo, como negatividad, que lo que estaba afuera, en las vistas de la casa, funcionan como espejo. Lo que se hace visible es, en ambos casos, una contraforma. Mientras Ostera recoge la línea de la fotografía y el arte conceptual de los 60, con sus experimentaciones en torno al escaso o nulo interés en el objeto fotografiado, a lo aleatorio y a la dimensión maquinal del aparato y por transferencia del operador, Artemio abre un cuestionamiento sobre la especificidad medial de la fotografía, al generar un retrato sin rostro que basa su eficacia en una densidad matérica. En una línea conceptual próxima, Diego Berruecos, por su parte, propone otra interrogante sobre el medio en su pieza BLM 2007-2010, que es la abreviatura de la fórmula de cortesía Besa la Mano. A través de un meticuloso trabajo de archivo, Berruecos recolectó, recortó, fotocopió a escala real y fotografió un total de 642 esquelas mortuorias, dedicadas a la memoria de la señora Mónica Pretellini, entonces esposa del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. La acción de Berruecos dio continuidad a un proyecto previo titulado inicialmente Cronología del Poder, consistente en la recolección de una abundante iconografía de eventos públicos organizados por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó a este país durante 71 años hasta ver su retorno al poder justo con la figura de Peña Nieto en 2012. Más que la formación de un archivo sistemático sobre este partido político, el proyecto que más tarde cambiaría su nombre a PRI, Genealogía de un Partido, se puede entender en términos estructurales, siguiendo la definición de archivo propuesta por Secula, como, cito, un conjunto sustitutivo que facilita la relación de equivalencia general entre imágenes. Fin de la cita. De esta manera, trabajó Berruecos con las esquelas dedicadas a la memoria de la señora Pretellini. Estas fueron ordenadas como pequeños afiches mortuorios en numerosas columnas sobre un muro de 2 metros por 1,50 de alto, generando una equivalencia gráfica desde el momento en que fueron descontextualizadas del género editorial. Hay aquí dos modos de vincularse con lo fotográfico. En primera instancia, BLM asume directamente la negatividad que Benjamin depositó en la técnica de reproducción de la imagen. Al hablar precisamente de la copia suministrada por los periódicos ilustrados y los noticiarios, Benjamin explica lo siguiente, cito, quitarle la envoltura a los objetos, hacer triza su aura, es el rasgo característico de una percepción cuya sensibilidad para todo lo igual del mundo ha crecido tanto que incluso se lo arranca a lo singular mediante la reproducción. Fin de cita. La pieza mural de Berruecos, más que descargada de un aura de originalidad, opera desde las diversas materialidades de la copia, papel periódico, papel bond, impresión fotográfica económica, para realizar un montaje perturbadormente neutro en la medida en que no se manifiesta a primera vista un gesto de disidencia política producida por la acumulación de las esquelas. Sin embargo, y ese es el segundo vínculo que establece con lo fotográfico, BLM anula la dimensión icónica que nos permitiría ver el rostro de la señora Pretellini para transformarse en una gran lápida que forma un retrato colectivo de la clase dominante de este país. El nombre propio de Mónica se fusiona con el de logotipos empresariales y apellidos de familias poderosas de México. La esquela como un género editorial disuelve su especificidad desde el momento en que este muro lápida activa un registro del retrato fotográfico que opera de manera inversa al de Artemio. Mientras que este es un retrato donde se exponen los restos de un exterminio territorializado y signado corporalmente, en la pieza de Berruecos el retrato sin rostro de Mónica condensa lo que en la campaña mediática presidencial de Peña Nieto se definió precisamente como el nuevo rostro del PRI. Finalmente, un rostro, el de nuestro actual presidente a quien le besa la mano la clase dirigente mexicana, que encubre y silencia una red de complicidades, como aquella misma que ha colapsado las investigaciones sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. A partir de un gesto discreto, casi minimalista, Berruecos actualiza la genealogía del fototexto, pero sólo para mostrar cómo la palabra prima por sobre la materia de la que estamos o estuvimos hechos. En su obra Disección del Ilum, Gerardo Repeto realiza la sustitución concreta y total de imagen por texto en una operación de dos pasos. El trabajo consiste en 15 fotogramas blanco y negro, cada uno corresponde a una parte de una flor del Ilum disecada. Con ellos, Repeto se dirigió a una escribana para que hiciera un acta de constatación y describiera lo que representaban estos fotogramas. Detrás de cada foto, ella colocó una leyenda, su sello y firma. La pieza se expone mostrando el dorso de las 15 fotografías, enmarcadas entre dos vídeos transparentes, la escritura original, también enmarcada, y una copia que permita acceder a la lectura del texto completo. En un guiño a los dibujos fotogénicos de plantas realizados por William Fox Talbot a finales de la década de 1830, y con un título de Reminiscencias Científicas, las imágenes veladas de disección del Ilum reenvían sin duda a los usos de la fotografía en el terreno de las ciencias naturales. Pero la referencia más evidente es la jurídico-legal. Si Repeto vela las fotografías que se hallan en el origen de su propia obra en su referencia al tiempo pionero de la fotografía, expone aquello que los usos y prácticas han ido habilitando con el correr de las décadas. Al pasar del reverso al anverso, Repeto hace transitar sus imágenes de un uso instrumental a otro, de la imagen fotográfica empleada para la investigación o ilustración científica a los empleos documentales y testimoniales. Expone y desplaza el valor testimonial de la fotografía hacia otra forma de constatación. El registro visual de la flor es el fundamento para el testimonio verbal que no refiere ya al objeto Lilum, sino sólo a esos registros fotográficos. Los contornos, las formas, los tonos, ciertos detalles que podríamos detenernos a observar durante un rato, son reemplazados por una descripción, objetiva por oficio, que reduce el objeto visual al formato de un memorándum. Un primer momento de desconcierto por estos fotogramas velados, que mal podemos restituir imaginariamente, deja pronto lugar a la inquietud cuando descubrimos de lo que está en juego en nuestra credibilidad descansa sobre una cuestión de poderes. La descripción, el sello y la firma de la escribana dan fe de aquello que representan las fotos al otro lado del papel. Pero como no las vemos, el texto no duplica realmente la información, sino que funciona como un sustituto. A través de esta sustitución de imagen por texto, Repeto nos invita a preguntarnos sobre las posibilidades de equivalencia de cualidades entre uno y otro. Cuestionamiento que toma forma incluso desde lo visual, en tanto la escritura original está enmarcada de modo semejante al de los fotogramas. Quedan expuestas entonces nuevas preguntas en torno a los regímenes de verdad en que se validan estas operaciones de escritura y de imagen. Lo que la fotografía fue y lo que es, o más bien, lo que posibilita o legitima según los usos a los que se la destina en distintos momentos de la historia de la cultura visual, es lo que esta obra, texto mediante, hace visible. Las cuatro obras que hemos analizado giran en torno al retrato, las vistas y los empleos científicos, tres de los principales géneros y usos históricos de la fotografía. Estas muestran giros en los soportes, la materialidad y la visualidad. En ninguna de las piezas hay una imagen fotográfica visible para el espectador, pues la huella lo ocupa todo. No obstante, hay diferencias en las aproximaciones al medio fotográfico que unos y otros hacen. Los dos artistas argentinos emplean procedimientos fotográficos. Se trata de obras que desarrollan una reflexión sobre la representación fotográfica a partir de la propia imagen, sus modos de producción y visualización o invisibilización. La autorreferencialidad ocupa en sus obras un lugar central. Los artistas mexicanos, por su parte, recurren a otras materias, preexistentes y apenas modificadas en ambos casos, mediante las cuales reenvían a unos cuerpos ausentes. La fidelidad a la apariencia retrocede ante la fidelidad a la presencia, como diría Roland Barthes en su célebre Cámara Lúcida. Ahora bien, en todos los casos, la representación es desplazada, la contingencia queda velada contra la pared, en la negrura, en la indefinición formal de la tierra, en el texto que configura, a través de su práctica de montaje, una resignificación de lo necrológico. Y anotemos aquí el lazo primordial de la fotografía con la muerte. Estas obras nos hacen retornar a los orígenes físicos y conceptuales del medio, así como a sus usos históricos, pero no para reincidir en la especificidad fotográfica, sino para mostrar a la fotografía como un objeto teórico vibrante, en donde nuestra relación con la fotografía continúa produciendo una descarga de tensiones históricas que tanto iluminan como enturbia nuestro presente. Gracias. Preguntas, comentarios. No veo bien. Renato. Muchas gracias, fue muy interesante. Y es sobre la pieza de Artemio. Hay una cosa que pregunto, tengo la impresión de que tiene un cierto contenido que no sé cómo definir apocalíptico, religioso, la tierra, los muertos que se liberan, la figura que apunta hacia lo alto. Y esto en sí mismo, en fin, es nada más un elemento del lenguaje, pero que tiene que ver con un conjunto de asesinatos que han sido interpretados con frecuencia como el resultado de un alejamiento de una ortodoxia religiosa. Pienso en Sergio González Rodríguez y las cosas que dice. Me gustaría pedirles que elaboraran más sobre esto. Fundamentalmente sería la asociación de, digamos, de los feminicidios en Ciudad Juárez, tanto con las sectas satánicas, estoy pensando que a eso te refieres, con, digamos, la realización de cintas Snuff y otras variantes de sadismo corporal. Digamos, lo que a nosotros más nos impresionó en el momento que intercambiamos trabajos de fotógrafos de México y Argentina y de artistas para pensar en lo fotográfico, era efectivamente cómo esta pieza, sin hacer una alusión directa a la fotografía, ponía sobre su propia presentificación una dimensión material que ligaba efectivamente con diferentes asociaciones. Una de ellas es esta línea que estás marcando que no la quisimos abordar, no porque no sea de interés, pero creo que en este caso sí faltaría todavía un trabajo del, digamos, como la forma material en la que está compuesta, que tú haces, digamos, esta forma también de triángulo, que es muy significativa y el volumen. Creo que ahí faltaría un desarrollo por parte de nosotros, pero ahorita no te podría dar algún dato más. Hola, buenos días. La exposición de arena, me recuerdo una exposición que vi en el Instituto Cultural Cabañas, allá en Guadalajara, de un artista que se llamaba Betsabe Romero. Ella también tomó el tema de las muertas de Juárez en unos pequeños montículos de tierra con unas cabezas de mujeres. Y bueno, también ya sabemos que se ha hecho cine y performan sobre el mismo tema. Mi pregunta sería, desde su punto de vista, ¿se puede considerar esto como arte de protesta? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, todo es una pregunta compleja, todo dependiendo por principio de cómo lo enuncian sus propios creadores y son, digamos, como autores o artistas que están ligados directamente con una disidencia y que reflejan una postura. El caso de Artemio es un caso muy polémico, la gente que lo conoce sabe que es un artista que basa su trabajo mucho en el humor negro, el sarcasmo, la ironía, y en ese sentido esta es una pieza que también, digamos, tiene una lógica dentro de sus propias exploraciones, pero también representa un aspecto, digamos, en el que él no acude tanto, ¿no? Digo, trabaja muchos temas de violencia, desde diferentes formatos ahora acaba de sacar su primer largometraje que es una mirada muy corrosiva sobre la violencia a la clase social y es como un revés de esta pieza, justamente. Pero me parece que esa pregunta, en el caso de Artemio sería muy difícil que él se enuncie como un artista que tiene una postura política muy clara y específica, ¿no? Sí, gracias. Bueno, rápidamente felicitarlos, es tan emocionante su ponencia como la de Laura por el manejo conceptual y por la fuerza del material. Nada más quería comentar que la exposición de Carlos Aguirre en el Museo de Arte Moderno potencializa muchísimo esto que ustedes han expuesto, ¿no? De la fotografía que fotografía lo invisible y lo lleva a un esplendor. Sí, tiene una pared así con un... de los muchachos desde 18, muchachitos años hasta 30 y pico de los soldados norteamericanos muertos en las guerras en Oriente y utiliza sus instalaciones trabajar lo invisible pero que lo hace visible en la fuerza de las sensaciones así de pronto, ¿no? solo eso quería comentar gracias. La doctora Dorotinsky Muchas felicidades me gustó mucho está muy interesante la propuesta que hacen Verónica yo te quiero preguntar porque es mucho más evidente en el caso de los fotógrafos argentinos y los ejemplos argentinos que nos muestras y bueno preguntarles a los dos pero me gustaría oír tu opinión pensando en esto que es o no es lo fotográfico si nosotros consideramos o podríamos considerar a la serialidad como uno de los elementos constitutivos de esta economía visual fotográfica o sea si podemos ya pasar empezar a pensar de lo fotográfico como estrictamente ontológico o lo ente de la fotografía a empezar a plantearnos una economía visual fotográfica Gracias Débora por la pregunta justamente el caso de sobre todo de Ostera de los dos que presento acá esta cosa serial yo creo que aparece acá en la serialidad también una cosa otra que lo desplazo un poco tu pregunta de cierta performatividad fotográfica el repetir un gesto que lo podemos encontrar pienso había había otra otra pieza de Gerardo Repeto que se incluide y luego la quitamos por un tema de tiempo que se llama 222 fósforos de madera son 222 fotogramas él inicia la serie con encendiendo un fósforo hay una marca de fósforos de cerillos muy conocido en Argentina 222 por los patitos 222 patitos se llama y entonces él toma la caja de cerillos y enciende uno y con esa luz primero lo deposita solamente sobre su papel sensibilizado y lo deja ahí con la luz del primero se produce ese fotograma y así sucesivamente hasta que enciende el último fósforo aquel que no había sido encendido y con ese hace toda la serie ahí hay claramente una cosa de serialidad dentro de la potencialidad misma y de la necesidad de producción de la luz mínima una obra que yo creo que realmente entraba en este sentido acá de la generación de la obra siendo el motor de su propia visualidad acá sí hay una imagen visible y al mismo tiempo tiene sentido en la serie había también otro trabajo sobre el que esbozamos algunas ideas de Julio Grimblatt que también tiene y realmente lo pongo un poco con esta idea de la performatividad fotográfica solo que él la desplaza afuera en lugar de ser él el que hace el gesto todas las veces como en el caso de Austera o como en el caso de Repeto 222 veces repetir el gesto él toma una fotografía de un cielo la obra se llama Cielito lindo y la manda a copiar a diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo y el resultado son celestes muy diferentes a cada vez o sea la consigna es hace un lindo cielo y cada vez le devuelven una copia bien distinta entonces de vuelta hay quizás un desplazamiento no sé si diría un desplazamiento pero una fuerza puesta sobre lo serial y digo desde si pensamos en Douglas Hopler también esta cosa de la foto creo que los 222 patitos pueden ponerse fósforo se pueden poner incluso en serie con Hopler con esta de Nueva York donde silba el pájaro ir avanzando en el parque en el Central Park y creo que ahí sí hay un lugar importante de pensamiento sobre la producción fotográfica que tiene que ver con esta cosa de las series y del gesto reiterado solo un comentario que es interesante también pensar ahora que introduce el término de performatividad digamos cómo podemos repensar aquella noción clásica de la teoría fotográfica del instante decisivo justamente como un instante irrepetible único excepcional y cómo justamente para generar esta serialidad se introduce un aspecto performativo que básicamente se basa en reiteraciones especialmente en estos casos entonces no sé si podríamos pensar como en una ontología de lo fotográfico a partir de ese concepto pero sí es cierto que el tema de la serialidad especialmente en la producción contemporánea se ha vuelto como una forma de manifestar o una forma de volver a reflexionar sobre lo fotográfico no sé si sea la única pero sí es muy claro que está ahí ahora el profesor Wood quería hablar bueno y ya can I ask this in English my question is about the relation between your presentation and the previous one by Laura González and Dayot and I'd like to know whether you think that the works and the projects that you describe belong to a history of apparatuses or apparatus regimes my question really is about the totalizing ambitions or possible totalizing ambitions of the apparatus theory that we heard about in the last talk how or to what extent can a history of apparatuses be coordinated with a history of art is there any remainder that doesn't fit within a history of apparatuses and might your projects point to that this also relates to the previous question about photography images and power of images and in relation with history art that is your question we have found cases that touch some genres classic of art the portrait the vistas and it was that we took these these works of contemporary artists for being in a question hay un cuestionamiento o una pregunta por la fotografía y las herramientas y los modos en los que la fotografía opera y puede operar, la propia historia de la fotografía, sobre todo el caso de Gerardo Repeto, sobre los usos instrumentales, los diferentes usos instrumentales, pero también aparece este lazo fuerte con cuáles son los géneros transitados y que la fotografía recoge y transgrede y modifica. No sé si querés, o Laura, no sé si… Laura, ¿quieres comentar? Bueno, creo que en el caso de estos ejemplos, para mí, estos ejemplos son más relacionados a conceptual art y a self-reflexión de fotografía. Y creo que uno tiene que muy específico address lo que es fotográfico en ellos o no, pero no es la pregunta más importante que estas obras pose porque, para mí, es una cosa más importante. Y en relación a tu pregunta sobre el aparato, yo creo que el aparato es, creo que el aparato goes far beyond art. So, I mean, as you say, it's like a comprehensive theory, but what's interesting to me as an art historian or someone who studies art is the fact that the apparatus theory makes me see the part that I'm not seeing through art history, and that's the determination of sensibility in a very ample way. ¿No? So… Thank you, Laura, I agree with your answer, but I would just say that for me, the function of art is to point to what's missing in the apparatus theory. They complement each other. Bueno… ¿Quieres contestar? No. Creo… Creo que, bueno, con eso podemos terminar, porque ya es hora. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Aplausos. 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 ¡Gracias!